Dice así Pueden bailar en sus casas Y recuerden que estamos transmisiendo en vivo Desde el restaurante salvadoreño Mesa Hilos Mesa Arizona Dice así Guantanamera Guajira, Guantanamera Para gozar Guantanamera Guajira, Guantanamera One more time Guantanamera Guajira, Guantanamera Para gozar Guantanamera Guajira, Guantanamera Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Antes de morir Antes de morir yo quiero Cantar el beso del alma Y dice Guantanamera Guajira, Guantanamera Para gozar Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guajira, Guajira Mi verso es de un verde claro Y de un carmín excedido Mi verso es de un verde claro Y de un carmín excedido Mi verso es un ciervo eritón que busquen el mundo de amar Y dice, cuantanamera, baila cuantanamera Para gozar cuantanamera, baila cuantanamera Para gozar cuantanamera Yo soy un hombre sincero, de donde crece la paz Yo soy un hombre sincero, de donde crece la paz Antes de morir yo quiero cantar el verso del alma Y dice, cuantanamera, baila cuantanamera Para gozar cuantanamera Baila cuantanamera Baila cuantanamera Baila cuantanamera No